Seguimos conversando con Matías Reyes, ecólogo y entomólogo de la Universidad Central de Venezuela sobre la malaria o paludismo. Hablábamos sobre los estados en donde se encuentra presente el transmisor o vectores de lo que sería esta enfermedad. Se trata de la anófeles. Hablábamos también de lo que serían esos síntomas o reacciones clínicas que tiene el paciente. Vamos a seguir conversando sobre ellas. Sí, en principio tenemos lo clásico que es el malestar general, ¿verdad? Dolor de cabeza, fiebre, decaimiento, mucha debilidad. Y con el transcurso de los días, bueno, esos síntomas se van agravando. Y posteriormente, por supuesto, vamos a tener la inflamación de hígado y vaso. Entonces, esos síntomas son muy importantes porque las personas que vienen de zonas maláricas, ¿verdad? Una persona que usted tenga un vecino, un amigo, un familiar que ya estaba en muchos lugares y regresa a su casa tranquilamente a los días puede comenzar a sentir ese tipo de problemas. También quería hablar sobre el tratamiento. Nos decía en la parte anterior que hay una quimioterapia específicamente para la malaria o paludismo para atacar lo que sería este parásito. ¿Actualmente Venezuela cuenta con este tratamiento? Sí, ciertamente Venezuela tiene los tratamientos. Eso lo maneja exclusivamente el Ministerio de Salud. Precisamente, ¿cómo puede una persona hacer contacto? Sí, en cada una de las regiones donde hay transmisión de malaria, en los diferentes estados, están los departamentos de salud del Ministerio de Salud. Ellos acuden a las consultas, le hacen su diagnóstico y les colocan el tratamiento. Hablemos también sobre el uso de repelentes. Hablamos de repelentes porque son sin duda vectores y zancudos y su comportamiento va a ser la búsqueda del humano para alimentarse y conservar su vida. Hablemos de qué tipo de repelente podríamos utilizar. Sabemos que en farmacia es complicado de repente conseguir un repelente de laboratorio, pero hemos hablado en otras oportunidades de que existen diferentes repelentes naturales que podemos hacer en casa. Sí, ciertamente en este momento en Venezuela se cuenta con una batería de repelentes interesantes. Tenemos de los naturales hasta los repelentes sintéticos de fabricación en empresas. Y vamos a hablar primero de los que están disponibles en el mercado. Luego hablaremos de los otros. Bueno, fíjense que ha habido varias iniciativas en Venezuela en relación a eso y en algunas de ellas yo he participado desde el punto de vista de investigación y desarrollo desde la Universidad Central de Venezuela, desde mi laboratorio de entomología que dirijo en la Universidad de Medicina Tropical. Y entonces allí, dada la problemática que tenemos, hay varias iniciativas nacionales que son bien interesantes y que están en un proceso, digamos ya, ya nacieron esos bebés y estamos en el proceso de terminar consolidar esas tecnologías. Una de las tecnologías que estamos desarrollando es el desarrollo de repelentes que pueden ser aplicados sobre superficies de los muebles, por ejemplo. En una casa usted puede aplicar un repelente de esto sobre la mesa del comedor o sobre cualquier mueble que está allí. ¿Ok? También tenemos repelentes que se pueden aplicar sobre la ropa, que no tienen que tener directamente el contacto sobre la piel. Y lo interesante de esa tecnología que estamos en desarrollo es que esa tecnología nos va a permitir, al aplicarla sobre la ropa, vamos a tener la posibilidad de que esa ropa, en condiciones, por ejemplo, de la minería, el minero no va a estar lavando la ropa todos los días por el tipo de trabajo y el tipo de dinámica que llevan. Entonces, ese repelente puede estar en la ropa hasta 21 días funcionando sin ningún problema y eso lo hemos probado ya en laboratorio. Bastante importante conocer esto, pero el tiempo se nos terminó. Nosotros vamos a tratar de que en otra oportunidad hablemos solamente de los repelentes para que conozcamos las alternativas y sepamos, no solamente de los sintéticos, sino también de esos que podemos preparar en casa, que de repente el acceso es mucho más fácil para de repente una persona que nos está viendo en este momento. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes en la Universidad Central de Venezuela? Perfectamente por mi correo electrónico, rafael.reyes.ucb.ve ¡Gracias!